Hola amigos de YouTube, les saluda Josep el Magnífico, otra vez cerrando un año más, con cosas magníficas que sucedieron a lo largo de este 2016, tanto para mi, para ustedes, y para el canal, que ha crecido, gracias a ustedes, muchas gracias son ya 96 suscriptores, y vamos por más. Gracias. Por petición del usuario, Pedro Ariel Stigarribia Maldonado, quien comentó el vídeo de la crítica a Superman 4, me pidió que hiciera 3 críticas respectivamente a Superman 3, Superman 2, y Superman, la película. Sin nada más que agregar, comencemos el vídeo. Superman 3, una película que ha sido calificada de manera mixta, pues en algunos aspectos a muchos les gustó, y en otros aspectos a muchos no les gustó. A mi parecer fue una buena película, pues cuenta con acción, nos cuentan una historia diferente acerca del hombre de acero, su lado oscuro, nos muestran a un Clark Kent que revive buenos tiempos con sus ex compañeros de la escuela, en Smallville, su relación con su amiga Alan Alan, por otro lado, tenemos a una persona bastante astuta que parece un simple tonto, pero que tiene potencial con las computadoras que conoce a un millonario demasiado ambicioso por controlar al mundo. Esta película a diferencia de las otras 3, es la única en no contar con la participación de Jim Hackman como Lex Luthor, y a Margot Kidder solo la vemos al principio y al final de la película. Esta película fue dirigida nuevamente por el director estadounidense Richard Lester, quien dirigió dos filmes de la banda británica, The Beatles, en los años 60, las películas fueron A Hard Day's Night, y Help. Después de que despojaran de su puesto a quien inició el proyecto de Superman, Richard Donner, Richard Lester continuó con la tercera parte, con un presupuesto otorgado por Warner Bros. de 39 millones de dólares para la realización del filme. Al final recaudó 70 millones 656 mil 90 dólares a nivel mundial. Superman 3 fue el inicio del fin de la saga, empezando desde la disputa del proyecto, Cuando Richard Donner planeaba seguir con la saga, los hermanos Salkin, buscaron otra opción y entonces encontraron a Richard Lester, cabe destacar que un año después se estrenaría Supergirl, pero también fue un fracaso en taquilla. La pésima carisma que tuvo Richard Pryor quien interpretó a Gus Gorman en el filme, fue otro factor que ayudó a que la película perdiera credibilidad, y también el que no haya aparecido Jim Hackman como Lex Luthor. Esos fueron los puntos clave para que Superman 3 no haya tenido el éxito esperado. Ahora van los puntos buenos. Rebasó el presupuesto otorgado por Warner Bros. Tuvo impacto el haber visto a un Superman malo, quien se estaba arrodillando ante el malvado Ross Webster, quien lo controló a través de una sustancia. Hubo acción, como la pelea entre Clark y su doble, la confrontación final contra Webster, y la destrucción de la supercomputadora. Yo pienso que, esta película no fue mala, de hecho fue una buena película con una buena trama, ligada a la primera entrega con la adolescencia de Clark Kent. Pienso que lo único que hizo que esta película no fuera tan buena, fue la forma de actuar de Richard Pryor intentando parecer gracioso, algo que no logró realmente, es raro que se considere una de las peores películas de Superman si rebasó el presupuesto, y los efectos no fueron tan malos. Esto ha sido todo amigos de Youtube, un saludo a Pedro Ariel Stigarribia Maldonado, quien sugirió este vídeo, y las críticas a las películas restantes que protagonizó Christopher Reeve. Estaré subiendo las demás críticas en Enero, pásenla muy bien con sus seres queridos, un feliz y exitoso 2017 para todos les desea Josep el Magnífico. Gracias.